Ali, ¿qué te preguntaron en la entrevista hoy de la escuela? Me preguntaron si tenía mamá, si tenía hermana, si tenía hermano. ¿Y qué elegiste? Que sí. ¿Y qué más? Hice un examen y aprobé, saqué A y B. Bueno, A o B. A. Ah, sacaste A, qué bien, te felicito. ¿Y qué más hiciste? Y también mañana me van a llevar, bueno, hoy me van a llevar a la escuela con un blue jean azulito oscuro o medio claro. Y con una camisa totalmente blanca con una así, así. Con manga. Con manga cortita, como la mía. Y con una camisa de cuello. Ajá. Y con un peinado así, como el que tengo, pero más peinado. Ah, más peinado, tienes que ir más peinadita. Ah, qué bien. Y con un bolso y con todos los útiles. Sí. No puede faltar ninguno. Ninguno. Ah, está bien. Pero hay que ver qué dice en la lista. ¿Te dieron la lista de cuáles eran los útiles? Eh, no. No. Tienes que ir hoy el primer día y espera que te den la lista para saber cuáles son. Ok. ¿Te parece? Uh-huh. Ah, qué bien. ¿Y qué más te preguntaron? Eh, si tenía abuelos, si tenía abuelas. Ah, ya. Qué bien. ¿Y qué respondiste? Eh, que sí, pero es que de abuelos no tengo. Mmm. ¿Y qué más? ¿Y abuelas? Abuelas sí. Tengo solamente una. Bueno. La otra. ¿Cómo se llama tu abuela? Eh, Carmen. Ah, bueno. Y tu otra abuelita, ¿qué le pasó? Eh, tenía como que una enfermedad y, pero ella era un poquito muy buena, pero es que a veces se caía de todo. No podía levantarse, tenía muchas enfermedades y muchas cosas. Después, es una enfermedad muy dura, de que se la cambie para, como en unos meses o algo. Y, sí, como que se murió y eso. Bueno, no importa, ella está en el cielo y te quiere mucho. Está muy orgullosa de ti, ¿por qué? ¿Pasaste? ¿Para qué grado pasaste? Para cuarto. Wow, qué bien. ¿Y cuántos años tienes tú, Arlita? Nueve. Nueve. Muy bien, bueno. Qué gusto. Saluda, saluda a todos a tus amiguitos. ¿Y qué vas a hacer este año escolar? ¿Qué vas a hacer? Voy a estudiar mucho. Mucho, mucho, mucho. Y a todos las tareas. Ajá, aquí está su hermanita Sara. Sara, saluda. Bueno, bueno. Y hoy, cuando tengas el uniforme, vamos a ver el primer día de clase de... ¡Azli! Ahora di chau. ¡Chao! 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 ¡Chao, amiguitos! ¿Cómo te fue la escuela, Alí, hoy? Muy bien. Chévere. ¿Y qué aprendiste? Muchas cosas. Escribí. Y también hice cosas. Tengo muchas cosas en mi cuadradita. Sí. Y aquí está mi hermanita más hermosa del mundo. La iguñita. Sí. Y vamos a... ¿Y si te gustó tu colegio? Sí, pero gritan un poco las cosas. ¿Las qué? Ah, gritan mucho las personas. Ah. ¿Y los niños qué? ¿Cómo te fue con los niños? ¿Te conseguiste amigas y amigos? Muchos. ¿Sí? Todos los alumnos de mi amigo. Sí. Ah, bueno, qué bien. Sí, yo ni tengo varias personas que son mi amiga. Sí. Ah, ¿y sabes cómo se llama tu maestra? No. Bueno, mañana lo averigua. Bueno, bueno. Un saludo a tus amigos. Ok. Los quiero mucho. Estudien mucho, dile. Estudien mucho. Chau. Tira, chau. 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 Hoy te prometo... ...estar atento... ...en mi escuela. ...en las clases. Y les voy a decir mi nombre, mi hermano. ...respetar a mis compañeros. Dale, bebé. Mi... ...colegio de mamá. Con mi compromiso. Con mi barra de Granado. Y tu y yo. Comportarme bien durante las clases y el recreo. Espero que les haya gustado. Bye. Mua. Ah, y ahorita con...